hijos y el futuro de este país. Me voy a Luis Juez. Quiero saludarlo. Hola, Luis. Estabas escuchando. ¿Cómo estás? Gracias por... Ibas a venir al estudio, pero con el diluvio... Mirá, hasta veo lluvia por el Zoom. No pudiste viajar a Buenos Aires. Una cosa de locos. Lo que ha llovido. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Vivi? Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer... Como siempre, un placer tenerte, escucharte, conversar con vos. No sé si viste el programa desde el comienzo. Antes de ir al tape de arranque, la verdad que... Luis, qué difícil es sentirse que uno vive secuestrado por los delincuentes y que la solución es que sigan en la calle. ¿No? Te lo dice el Ministro de Seguridad, la Ministra de Seguridad, ni hablar de la Nación. Hoy veíamos lo que pasaba en esta comisaría, que es lo que pasa habitualmente. La gente sale a la calle y la matan aunque les den sus pertenencias. ¿Por qué tenemos que seguir siendo rehenes de estos delincuentes? Vos sabés, Vivi, que este debe ser uno de los pocos países del mundo donde los punteros políticos que no tienen conocimiento de nada terminan siendo Ministros de Seguridad. Pasa en todas las provincias. Podés ver que casi la mayoría de los Ministros de Seguridad en las órbitas provinciales y en el tema nacional son tipos que le da lo mismo ser Ministro de Seguridad, Secretario de Justicia. Son tipos sin ninguna preparación. Y es un tema central que el mundo se ha preparado. Los países serios en el mundo en el tema de la seguridad se han preparado enormemente. Enormemente los Ministros de Seguridad en los países serios son tipos formados, preparados, instruidos, estudiosos, con apego a la ley, que sugieren... No tipos que surfean el tema periodístico y yo recién te escuchaba hablar de la nena M, pero ¿sabés la cantidad de miles de aturitas que tenemos que hoy están durmiendo arriba de un cartón? Ya pasó, ya pasó el estupor mediático y ya está. Pero, digo, el tema de la seguridad pasa en Córdoba. Igual quiero decir una cosa, Luis, y lo sabe su abogado, para mí no pasó con la niña M y yo voy a seguir hasta el final. Es una de las causas que me puse, una de las causas nobles que me puse como el defender la vida desde la concepción, como vos, como Amalia, como tantos millones de argentinos, aunque los medios de comunicación no lo muestren, porque también tiene que ver con qué quiere mostrar cada medio. Yo voy a seguir en el lugar en el que esté y si no seré en las redes sociales. Pero uno se siente muy solo. Pero vos decís, no pueden planificar la seguridad. Últimamente no se puede planificar una vacunación, no se puede planificar nada. Luis, esa es la tristeza que tenemos todos. Vivi, pero las cosas no pueden ser a partir de los cojones, de los ovarios que... No, porque aparte no alcanza. ...que un autor periodístico les ponga. No alcanza. Porque para eso está el Estado, está el Estado, Vivi. Pero pará, pero pará, Luis, pero pará. Ayer mostramos un matrimonio que vive bajo de un puente y un amigo de Campolongo le llamó para ofrecerle laburo. O sea, el Estado ausente. A la niña M, por supuesto que la encontraron, pero fue una persona que llamó porque la vio por televisión. Siempre estamos los ciudadanos de a pie. Y uno siente que le pone mucho ovario y huevo, pero es que uno siente que si no se lo pone, o sea, te morís. O sea, si no vas a dar pelea, aunque uno se sienta solo. Es duro. Está bárbaro que lo haga. Y si hay algo que me enamora de vos es el coraje que le pone. Pero no sos vos la responsable de ti. No, no, y tampoco el canto. No sos vos la que tiene que buscar una solución a la nena M. El Estado, el Estado, no son los periodistas Luis, pero si el Estado nos suelta presos en la pandemia y no van a volver más. Ayer veías quiénes estaban en la primera fila del acto de Cristina, sus aplaudidores. Comparto, comparto absolutamente. Lo comparto porque lo sufro, lo padezco, lo combato. Comparto, hay cosas donde el Estado no puede hacerse el tonto. Cuando digo el Estado, ni siquiera estoy haciendo una apreciación política partidaria. Pero mira, Luis, estás mirando, pero estás mirando, mira, ayer en la primera fila de Cristina, sus abanderados. Bernie, que ya nos dijo que no está de acuerdo con que los presos salgan, pero salieron. Victoria Donda, que tendría que haber renunciado por sentido común, por un poco de vergüenza ajena, con la hija en la primera fila. Pietra Gala, Pietra Gala, Secretario de Derechos Humanos, ¿entendés? Que liberan, o sea, esa es la gente, ¿entendés? Y Alak, esa es la gente que estaba en la primera fila de ayer. O sea, Alak, el otro día dijimos que era uno de los candidatos al Ministro de Justicia. Quiero decir, estamos en el horno, Luis, y ya sabemos que estamos en el horno. Pero, ¿qué hacemos? Hay tener un medio campo de tipos absolutamente faltos de preparación para el lugar que ocupan. Mirá, esa foto te demuestra con claridad que lo que te estoy diciendo no es una mentira. Si Alak puede ser Ministro de Justicia o Ministro de Seguridad, o sea, te demuestra claramente, vos lo veas, los tipos no están preparados para temas tan centrales, tan graves, tan delicados como hoy el tema de la seguridad. Es el tema central junto con el tema de la desocupación, el hambre y el miedo a contagiarse y a tener alguna consecuencia delicada con el tema de la pandemia. Son los temas centrales en cualquier encuesta. No importa que le haga una consultora, pregúntale a tus 10 vecinos del edificio y te van a decir cuál es el Supremo y en la seguridad debe ser el número uno. Entonces vos tenés que prepararte, preparar a tu gente. No puede ser que sean los medios de comunicación. Está bien, Luis, pero vos suponete que preparás a tu gente, pero sacás a los presos a la calle, entonces ¿para qué preparás a tu gente? Nosotros tenemos que prepararnos. Granata que dice que Rosario, con todo el tema de los narcos, tiene que salir con una amiga para ir a comprar dos yogures al supermercado. Para que no salgan. Los tenés que preparar para que no salgan. Para que el Secretario de Derecho Humano, en vez de promover la salida y la suelta de delincuentes comunes sobre pretexto de su situación sanitaria, preparar para que el Estado reaccione frente a ese juez inútil militante político partidario que en el mes de junio del año pasado determinó la libertad de 4.500 delincuentes. Prepararse para que en vez de instar, porque ¿qué pasa? Cuando la política, porque Pietragala tratando de favorecer la salida de algunos llamados, entre comillas, presos políticos, que son políticos presos por delincuentes y corruptos, promovió esa cuestión, porque vos viste cómo es el tema, ¿no? Para disimular un elefante en un bazar lo llená de elefante. Entonces, como quería que saliera Debido, como quería que saliera José López, como quería que saliera Jaime, como quería que saliera Burú, como quería que saliera un montón de bandidos que hicieron en nombre de los pobres en la Argentina, plantearon una expresión de deseo concreta pidiendo la libertad sobre pretexto de la situación sanitaria. Y ahí salieron 4.500 delincuentes que si no fuera por ustedes los periodistas y recuerdo en plena pandemia, en pleno lugar, en momento más cerrado de la pandemia, haber hecho una nota una noche con vos en este tema, en otro canal, por este tema y dije que menos mal que ustedes le habían dado visibilidad porque la idea era seguir liberando tipos, la idea era seguir liberando tipos poniéndole en la calle con el pretexto que en la calle, como el Estado no los podía cuidar en la cárcel, que se autoprotegían. Una cosa increíble, violadores, asesinos. Preparame el tape de Bernie que quiero compartirlo una vez más con Luis Juez que el otro día, realmente aparte yo le decía pero es tu gobierno, o sea, la gente no votó porque yo creo que en ese momento, no sé, ayer dijo Jacobe quienes estaban, ponele de acuerdo en que los presos, nadie estaba de acuerdo en que salían los presos, ni siquiera los que los votaron. Ibi, la noche que salió esta noticia al aire, en tu programa lo tuviste en un reportaje exclusivo increíble a Bernie, hizo toda una laraca, un pataleo, pero jamás escuchamos que como un ministro de seguridad hubiese hecho instruido a su asesoría letrada para que hiciera una presentación puntual y concreta planteando que la liberación de los presos era una cuestión absolutamente vejatoria y violatoria de cualquier principio constitucional. O sea, lo que pasa es que también te tenés que acostumbrar que los tipos tienen político en la carta. Pero te puedo decir algo Luis, yo no me quiero acostumbrar, o sea, si le doy pelea desde donde estoy es porque yo no me puedo acostumbrar vivir en un país tan decadente. No puedo. O sea, los tipos que mataron, que violaron, que chorearon, tienen que estar en cana, porque si no, ¿cuál es el ejemplo que vos estás bajando? No puede ser que el otro día Pilar contaba cómo matan a su mamá, la vio en la cámara, el tipo que tenía un prontuario enorme, enorme, le mató a la madre, ¿entendés? Por un celular, la mujer se muere de un infarto. Pero escuchá lo que me decía Bernie el otro día, por favor Luis, seguimos conversando con vos. Casi en soledad alcé la voz y gracias a eso nos liberaron 10.000 porque la justicia quería seguir liberando, liberando, liberando y gracias... Repítamelo, o sea, que en vez de 5.000 pueden haber sido 10.000 o 15.000 o 20.000 presos. Sí, tenían la intención justificada o injustificadamente aprovechando que se venía una pandemia, que había una incertidumbre sanitaria de liberar todos los presos. Bueno, a ver, Bernie es el ministro de seguridad de la provincia sacar, iban a sacar 10.000 presos. La ministra de seguridad de la nación, Sabrina Frederick, o sea, no corta ni pincha ni nada y se enteró por televisión que había aparecido la niña M y encima puso allá, como todo un show y cuenta por tele que se entera por la tele. Es una antropóloga que decís ¿qué hace ahí empatía cero? Nada. Entonces estamos atrapados porque la verdad es que ya esto no se trata de qué gobierno es. A mí no me importa. Y hoy lo escuchaba también a Mauricio Macri decir que si Perón baja a la tierra se afilia juntos por el cambio. Todo ya es muy infantil, Luis. Digámoslo, vos sos de junto por el cambio, pero Macri no puede ser semejante huevada. no me pida que yo justifique lo que no comparto. Claro. Tiene que ver con lo que te dije. Tiene que ver con lo que te dije. Cuando vos no tenés gente preparada, recién hablás de la ministra de seguridad de la nación, claramente una mujer que no está preparada probablemente sea una terrible teórica y no lo dudo, capaz que tenga un manejo increíble en su cátedra y capaz que sea una buena docente, pero en un tema tan delicado. Escuchame, acaba de pasar por Europa el cargamento más grande de droga que pasó por el puerto de Buenos Aires y no se enteró la ministra de seguridad. No es un verso mismo. Bueno, pará. Ahí no sabemos si no se enteró o pasaba, digamos. Porque ya a esta altura no sabemos si los belgas no se daban cuenta. ¿Te das cuenta, Vivi? Ya no creemos si no le creemos a nadie. Pero escúchame, si alguna vez pudiéramos explicar con claridad que es un hecho delictivo nombrar para la función un tipo que no está preparado como aceptar una responsabilidad para la que no te preparaste. Los tipos contentes están en un lugar y cobrar todos los 30. agarran cualquier colectivo y lo dejan a la puerta. Entonces vos tenés un montón de funcionarios en áreas estratégicas como el tema de la seguridad para que no nos vayamos al tema de la seguridad. Gente que no está formada y preparada. Entonces dicen cualquier cosa, actúan de cualquier manera, se manejan con espasmos periodísticos y no están formados. Pero Luis, yo me pregunto esto. Pero Luis... Recién escuchaba Granata hablar del tema de Rosario y Santa Fe. Miren todo lo que tuvo que pasar. Todo lo que tuvo que pasar para que se estuviera aquí en el ministro. Era obvio que ese tipo estaba verdaderamente en un inconveniente para la seguridad de Rosario y Santa Fe. Pero sin embargo tuvo un año, casi 15 meses tuvo en la función pública. Y lo terminaron rajando porque lo escucharon puteando. No, pero pensaba, si la patria es el otro... Seguía, por eso digo, ya a esta altura que puteara a los rosarinos era lo de menos porque el tipo, digamos, era inconsistente. Ahora, si la patria, te pregunto, si la patria es el otro, ¿por qué hacen esto? Porque si vos amás a la patria, no soltás asesinos, delincuentes, violadores. Si vos amás a la patria, nosotros amamos a esta patria. Nos estamos jugando... Amalia vino de otro palo, ¿entendés? O sea, y es diputada y la está rompiendo toda y se está rompiendo el alma. Pero no puede ir al supermercado en Rosario y deja a su familia en Buenos Aires y va y viene. Y digo, pero si la patria es el otro, ya el discurso no sirve más, Luis. Pero la patria es el otro que piensa igual a mí, el otro que hace lo que yo le pido, la patria es el otro que levanta la mano, el otro que me acompaña. No te confundás, el discurso es encantador, pero es una mentira. Es una construcción gramatical solamente para justificar tan lleno de palabras maravillosas, tan lleno de enunciados que no tenés forma de eludir. ¿Cómo te vas a poner en contra de ese enunciado? La patria es el otro, pero te vacuno, pero vacuno a los míos. La patria es el otro, pero libero a mis presos. La patria es el otro, pero los negocios lo hacen. La patria es el otro, pero el trabajo los tienen los que laburan para mí. La patria es el otro, pero los subsidios los repartos de determinadas empresas amigas. La patria es el otro. Es un hermoso discurso, pero no nos comamos el verso. El otro, el otro que está al lado de ellos, el otro que le levanta la mano, el otro que le junta a la gente, el otro que le llena los colectivos, el otro que le labura en el barrio, el otro que le junta los votos el día de la elección, esa trampa hay que romperla, porque esa trampa tiene multiplicidad de mirada ideológica y política, no es solamente una sola mirada. Pero bueno, alguna vez tendremos que aprender los argentinos, yo no escuchaba a Granata hablar sobre un tema que pareciera, cuando vos decís esto en una televisión quedás como un boludo, los valores. Cuando nosotros nos animemos a instalar valores, porque los valores no tienen ideología, Vivi, te lo he dicho cien veces, vos podés ser decente por derecho o por izquierda, podés ser bandido aún siendo un militante de tu mismo partido político. La honestidad, la decencia, la transparencia, el apego a la verdad, no es de derecho o de izquierda. Lo que pasa es que vos sos decente, vos sos bandido. Entonces, después vení con la connotación ideológica. Pero Luis, están pasando muchas cosas. ¿Pedemos eso? Tenemos un montón de presos que están afuera, recién me llamaron a Aldo Bonzi, pero que lo podemos multiplicar por infinidad de lugares en todo el país, lo que pasa en Formosa. Aparece la guita, la guita viva en la televisión pública, en los micro en el movimiento de Vita. O sea, las vacunas no aparecen. Capaz que te mandan a fase 1, porque como ellos no pueden resolver el despelote que tienen, te echan siempre la culpa a vos, que sos un boludo. Que perdió todo, que no da más, que está agotado, porque psicológicamente pasa en el mundo, pero en los países subdesarrollados como el nuestro. O sea, a la gente le pasan cosas mucho peores porque si ya en un país como el que tenemos no podés nunca mirar de acá a un año, imaginate con esto. poneme la placa de lo que decía Macri, entre otras cosas también, porque es para hacer una gran autocrítica, porque digo, la verdad que venimos de mal en peor. Poneme por favor, Emilio, lo que decía, no sé si fue con la nata o fue el otro día. Con la nata. poneme lo de... Ahí está. Esta no, la otra, chicos. Esta ya la dijimos, la de Perón, esto también. Me gustaría vos como peronista que digas, si Perón baja, se lo... No sé. En fin, la otra. Sí, ahí está. Los valores no tienen ideología. Con este modelo no gana nadie. Yo me pregunto con qué modelo ganaríamos todos, porque con el de Macri tampoco ganamos, Luis. La verdad, uno puede... Macri también fracasó. Con el modelo de la decencia, Vivi, con ese ganamos todo. A los humos probablemente no vea los resultados vos, pero lo van a ver tus hijos. Con un modelo que instale valores en la Argentina, aun cuando eso te cueste la cabeza, aun cuando vos no lo puedas ver, lo resucitamos. Pero Luis, ¿cuándo empezamos? Con un modelo que parezca autótico. Luis, Luis, comparto eso. Pero ya es tarde. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos todo ese camino? Porque ese camino te va a llevar dos generaciones, por lo menos. Pero, Campolongo, los argentinos somos así. Decimos que queremos honestidad y votamos corruptos. Decimos que queremos decencia y votamos bandidos. Decimos que queremos que nos diga la verdad y votamos estafadores. Hagámonos cargo alguna vez de lo que nosotros mismos ponemos en lugar a todas las decisiones. Luis, disculpe, Luis, perdone. Y en esa autocrítica, digo, si el pueblo está siempre equivocado, el pueblo votó Macri, también. Digo, ¿y cuándo fue el último gobierno decente? Digo, porque yo me quiero dejar llevar por los resultados. A mí no me interesa que haya soñado Macri un país de fantasía, pero no logro nada. Es que no podés tener una... Pero, por supuesto, y vos sabés, y vos sabés perfectamente porque lo he hablado con vos, y vos sabés que he sido un duro crítico. Sí. Vos no podés ser un ingenuo cuando administras el Estado. Tienes que saber para qué lo querés, a dónde vas, qué valores vas a defender y contra quién te vas a enfrentar. Si vos creés y detestás la política, te pasa lo que nos pasó a nosotros. Vuelve lo peor del Perón. Pero que hay que ser un poco mal, lo entiendo, Yo le digo gobierno de este país, entonces digo, digo, alguien decente, pero que no tenga pisada fuerte, digo, ¿se lo morfan en la política? ¿Y si vos tenés alguna duda? Y bueno, entonces, ¿vos creés que... Pero entonces, ¿quién cambia la realidad? Es la pregunta de Campolongo, ¿qué hacemos? Digo, si se quiere involucrar en la política, Viviana, se quiere involucrar a cualquiera que dice, yo esto no lo quiero tolerar más, no lo quiero para mis hijos, entonces se lo llevan puesto. Pero Renata, Renata se animó. No, no, Renata se animó. Yo construí un partido político con un montón de tipos que tienen un montón de ideologías totalmente distintas a las mías. Vienen del radicalismo, vienen del socialismo, vienen de la izquierda, vienen de la derecha, pero son tipos decentes, hay que animarse. Es complicado, es difícil, porque en un país donde te pareciera que te van a ridiculizarse, te van a cagar de risa, te van a sacar, te van a buscar siempre, recién decía Renata, y yo no tengo problema en carpetazo. Van a intentar joderte la vida, van a tratar de invisibilizarte, pero hay que dar la pelea, hay que darla la pelea, porque desde la comodidad del control remoto del televisor de tu casa, bueno, va a cambiar el destino de la patria, y no va a lograr nunca que la patria sea el otro solamente puteando desde el televisor. Entonces hay que involucrarse, hay que traer gente, hay que llenar la política de gente honorable, de gente decente, piense como piense, porque si no son siempre los mismos los que toman las decisiones. Siempre los mismos, pasan los tiempos y son siempre los mismos. Siempre los mismos. Por eso yo cuando escuchaba hoy a Macri con La Nata o cuando ayer aparecía Cristina con sus aplaudidores, pero además con esa ironía de los aplaudidores chupamedias, por no decir chupaculos, porque la verdad ya es mucho, porque la veía a Donda y te juro que del resto ya dije todo lo que pienso, pero yo la veía a Donda, ¿no? En un programa de Kuznetsov señalaba a un tipo como Flavio Mendoza que se rompió el alma laburando y que de la nada le da laburo a un montón de gente y ella le daba clases de moral, una cátedra de moral con respecto a las empleadas domésticas y no solo que la tenía en negro sino que además esta cosa de te doy un plan, o sea, usando el Estado le ofrecía, o sea, ayer en primera fila la aplaudía y uno dice, ¿por qué querés que te aplaudan estos tipos? ¿Por qué? ¿Por qué decís que vos no le aumentás a los jubilados, pobres jubilados porque tenés que pagar la deuda? Pero ayer dijiste que la deuda no se paga y los jubilados tampoco tienen un aumento. Vamos a ver qué pasaba ayer, aparecía Cristina Fernández de Kirchner nunca nombrando al presidente de la nación y hablando, por supuesto, de ella en un día tan importante... Y siendo despedida como presidenta de la nación. Absolutamente. Y en un día tan importante como el de ayer haciendo campaña. Vamos a ver y lo compartimos con ellos. Y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable que podría ser una actitud subjetiva. Bueno, no, no lo acepto, no. No es un problema de subjetividades. Es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. ¿Quién diría que en medio de esta pandemia atroz que conmueve a la humanidad y que nos ha roto todos los esquemas y modelos que podíamos tener para gestionar el Estado, ¿quién diría que las únicas vacunas con las que contamos hoy son vacunas rusas y chinas? Muchas gracias señora Presidenta de la Nación. Muchas gracias señora Presidenta de la Nación. Bueno, la señora Presidenta de la Nación, Luis, no dijo nada, no puso cara de... No, nunca lo nombró Alberto Fernández, dicen cosas para ellos. O sea, pero digo, se hablan entre ellos. Es un grito. Lo digo por ellos y lo digo por Macri, se hablan entre ellos. Pero Vivi, el problema no son si las vacunas son chinas o rusas, el problema son que se las ponen ellos. Y las que prometieron y no cumplieron. Este es el problema. Recién hablamos para que todo tiene un hilo conductor. Yo tengo casi 34 años de abogado penalista. Entonces el delincuente dice, ¿por qué no voy a salir en libertad yo si está vudú en libertad? ¿Por qué yo no voy a estar en mi casa si está debido en su casa? O sea, ¿me entendés cómo por esto, por lo que decía Granata, el ejemplo es de arriba para abajo? O sea, yo no voy a justificar el delincuente, pero te voy a decir que la cabeza de ese tipo, el tipo dice, loco, yo me choré un pasacase y llevo cinco años en cana, este vago se robó el Estado y está en su casa viviendo en una mansión. Entonces, los ejemplos no son estúpidos lo que estamos hablando, tiene un hilo conductor todo lo que estamos diciendo. Cuando vos estás en el Estado, en el máximo lugar, tenés que dar el ejemplo, tenés que ser un tipo que permanentemente irradie ejemplo y eso derrama de arriba para abajo. Entonces, ¿cómo querés que piense ese sector de la sociedad postergado, sin educación, sin ninguna cuestión, cuando ve que los tipos a los que le pagan el sueldo, a ver, para que no lo vayamos al tema de la vacuna. ¿Saben cómo se hacen los boludos, los políticos para hablar del vacunatorio VIP? ¿Ya creen que con el tema? ¿Saben la cantidad en el interior de la provincia de Córdoba, en el interior de la Argentina de vacunados VIP que ha habido y que sigue habiendo tipos vinculados al poder, intendentes, jefes comunales, sus gabinetes, cuando todavía no pudieron vacunar al equipo de salud, a nuestros viejos? Te cuento una, te cuento una, Luis. Hoy viví, hoy, hoy íbamos a poner la segunda vacuna a milagro y resulta que no hay vacuna, no hay, para ella no hay, pero se vacunaron un montón de funcionarios menores de 35 años de edad en la provincia de Córdoba. Y tú dijiste que debiera ser vacunada por las zonas de algo abstracto, te estoy hablando de algo que nos pasa en esta casa. Ese es un ejemplo de mierda. Cuando vos ves que un intendente, un jefe comunal, su novia, su jefe de gabinete se vacuna y tiene 35, 40 años y no pudiste vacunar a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá. Entonces, esto es lo que Cristina no entiende. No importa si la vacuna es rusa o china o qué puto idioma habla. El problema es el ejemplo. Vos que gobernás me tenés que dar el ejemplo. Me tenés que mostrar que si el presidente dice que adelantarse en la fila no es un delito, te dan ganas de cagar una trompada porque no es adelantarse en la fila, es cagarle la vida a otro que no tiene otra cosa que la vacuna para defenderse pero la patria pero la patria es el otro y se compran eso. Mirá, Luis, dos cosas. El otro día hablé de la niña M y yo no lo conté ni lo sabía. Yo recibía amenazas por eso, ¿no? No importa de qué sector, qué grupo mínimo, a mí no me asustan con absolutamente nada. Y ayer la mamá de un amigo mío, una señora de 90 años, radical, hasta la médula se fue a vacunar y le hicieron hacer esto. La señora decía no me quiero sacar la foto y le decían es una foto y nada más. Es una foto y una señora, o sea, ¿en serio? Sí, es la mamá de un amigo mío. Me dice, mi vieja radical, imagínate, o sea, y la vieja pobre que le decimos con cariño, la vieja estaba vacunándose. La tenía con la jeringa así. Entonces le dice, señora, haga así y la señora dice, no, yo soy radical, le dice la señora. Entonces la miraba y le dijeron, señora, agradezca la vacuna y la señora hizo así porque estaba con la señora que la cuida y porque dijo, me van a cagar a trompadas, ¿qué voy a hacer acá? Digo, quiero decir, la patria es el otro, es re loco porque digo, esa vacuna le corresponde al radical, le corresponde al ateo, le corresponde al judío, le corresponde al católico, le corresponde al argentino, le corresponde al ciudadano. O sea, no solo que se la gana a la secretaria, a Purita Sputnik, sino que también, o sea, vas y te dicen lo que tenés que hacer. O sea, es un derecho, la estamos pagando nosotros la vacuna, no la pagan ellos, o sea, la vacuna la pagamos con nuestros impuestos, no es un regalo que te hacen. Viviana, Luis hablaba del ejemplo, lo que la gente espera es un gesto de la clase política, yo lo llamo casta política, a Campolongo le molesta, yo le llamo... ¿Por qué? Porque si no parece que estoy justificando todo eso. desde ya que no, pero yo le llamo casta política, ¿de qué gesto estamos hablando? Pero si el gesto lo tenés, pero al gesto lo tenés, se vacunan ellos, esa es la clase política que tenés. a lo que yo me refería es si está Victoria Donda en primera fila. Pero ese es el gesto, ese es el ejemplo, se vacuna la casta política. Sin dudas, sin dudas, pero además... O vos querías un gesto de valores y nobles. No, desde ya no lo espero, pero la realidad, Amalia, es que la vemos a Victoria Donda en primera fila, aplaudiendo, no renunció porque por un poco de dignidad tendría que haber renunciado y tampoco, no, no le echó. Por suponerte que vos decís, yo no tengo la dignidad, que la tenga otro para que te vayas. Y la exponen en primera fila, le hubieran puesto en cuarta fila, aplaudiendo, no la echan. Pero pará, o sea, no la echan y no les importa entonces, Luis, porque digo, ahí estaba Victoria Donda, que la verdad que era más fácil decirle, ya está, es el INADI, que a esta altura el INADI no sirve para absolutamente nada y cuesta un montón de plata y ella gana fortunas y por eso dice que un albañil no es esencial. Y aumentaron el presupuesto. La pandemia como si el albañil que lleva, ustedes ponen el tape, porque recordemos lo que decía, ¿no? Para ella además un albañil no era esencial en la pandemia. Claro, ella porque de uno al cinco cobra el sueldo para el albañil, que no es un tipo que chorea, sino que sale a hacer una changuita y que con eso lleva el morfi para los pibes en la casa. Ella ese día, me acuerdo que entre otras cosas, dijo que un albañil no era esencial. Yo me acuerdo porque estábamos al aire en otro canal, Luis, y yo me volví loca cuando vi eso el fin de semana y dije, yo arranco con eso. Bueno, pasó un año, ponele, y Donda aplaude en la primera fila y se siente reconocida y nos toman de estúpidos. Los delincuentes nos tienen de rehenes y los políticos nos toman de estúpidos. Recordemos lo que decía la señora Victoria Donda, por favor. ¿Vos no podés hablar de esa forma? De verdad te lo digo. Y no, yo no estoy hablando del gobierno porque yo soy apolítico. Vos lo estás porque vos cobras un sueldo y vos podés seguir pagando tus impuestos. No, Flavio, yo lo hablo de esta... Hay mucha gente que no puede pagar los impuestos. No, no, yo de verdad te digo, yo lo hablo de esta forma. Yo puedo cobrar un sueldo. Yo cobro un sueldo. Pero yo lo hablo de esta forma, no, digamos, porque entiendo que estamos trabajando desde el gobierno para que todos y todas estemos mejor. Pero también entiendo que hay gente como vos que no cobra sueldo. Y digo, vos que tenés la posibilidad... Y yo pago sueldo. Vos que tenés la posibilidad de seguir pagando tus sueldos, que tenés la posibilidad de seguir comiendo. Imagínate aquella mujer que trabaja por horas y que le discontinuan, no le pagan más las horas. Acá, una defensora de los derechos humanos. Yo me pregunto, deberían empezar a leer, o sea, empezar a hablar de los derechos humanos en serio. Porque los derechos humanos, Luis, son para unos y no para otros. Son para unos pocos, ¿no? Los derechos humanos. Las feministas te pegan porque defendés a una niña como M tratando de entregar el corazón y nunca pensando que vas a perder, sino que por el contrario estás tratando de salvar una vida. y desde la reposera te dan clases de moral. Es impresionante, ¿no? O sea, están en todo lo que no es importante, pero no se involucran, no llaman al abogado y le dicen a las 11 de la noche qué necesitas para la niña M, en qué te puedo ayudar. No sé si los hijos de ellos juntan ropa, juguetes, comida para llevar. Digo, hablan de los derechos humanos. O sea, diciendo que un albañil no es esencial, ¿cómo se siente el albañil? ¿Cómo se sintió el tipo que no podía llevarle la comida a la casa y que hoy está o debajo de un puente o haciendo lo que puede? Y te dicen, no, capaz que se vuelva a fase 1. Bisotti dice, vamos a restringir. El gobierno dice, no, vamos a restringir. O sea, vivos en un... ¿No te hace falta más que meterte en un barrio y charlar con el plomero que va en la bicicleta o con el albañil que busca hacer una changuita pintando o reparando algo para darte cuenta que ellos también se deprimieron en la cuarentena? Absolutamente. Y que durante 8 meses preguntaban y uno trabaja en los medios y puede quizás tener una cuota de información superior al resto. Y me llamaban y la verdad que se me caía la cara de vergüenza de decir, ¿ya puedo ir a hacer un arreglo? ¿Ya puedo ir a hacer un arreglo? Imaginate cómo se le comprometió la vida. No vieron nada de eso. Y además otra cosa, Luis, porque si tenemos las... Esto no estaba, pero si tenemos las imágenes de cómo sigue viajando la gente, porque te dicen, no, tienen que ser responsables. La gente que se levanta a las 4 para ir a laburar va en los bondis y en el tren, pero como ganado de toda la vida. Pero te dicen, no, vos tenés que mantener el distanciamiento social. Porque la verdad que te dicen los políticos, ustedes no son responsables. El del sabiente y el roca ya no se infecta. Por eso. Vamos a tener que ir a fase 1 porque la gente no se cuida. Pero ¿qué querés que haga el tipo que viaja en el tren? Si llega tarde al laburo lo rajan, tiene que tomarse el bondi o el tren, acá está, acomodé el lugar. Y después te dicen, no, no, la verdad que la sociedad no se comporta bien. Es más, está lleno de periodistas que te dan clases de moral por la tele diciendo que no confían en la gente, que la gente no se cuida. Esta gente es la que más se cuida. Va con el barbijo, tiene un cagazo de contagiarse. Mirá, esta es la gente que tiene miedo de contagiarse porque saben que no van a caer en una clínica de la hostia. Van a caer donde puedan y encima la amenazan diciéndole y no sabemos si va a haber cama. No sé, si te pasa algo, o sea, quédate en tu casa. A esta gente que sale recontra cuidar de que se llena de alcohol y se pone el barbijo le dicen distanciamiento social y mirá cómo les hacen viajar. Entonces digo, ¿dónde está la gente de transporte? ¿Dónde está la gente de salud? ¿Dónde está la gente que mira a la gente, Luis? ¿Dónde está la empatía? ¿Por qué perdieron la empatía? Porque, digo, yo no le escucho a Bisotti y dice, bueno, lo que sí pedimos perdones a la gente que viaja tan mal todos los días desde que volvió el transporte público. Ángela Merkel. ¿Cuánto esperás un colectivo? ¿Siete horas para que llegue vacío? Ángela Merkel. Perdón, y lo que vimos el otro día, perdón, ese colectivero que se peleó con un pasajero que pusimos al comienzo de este ciclo hace diez programas. Laburante contra laburante. Un laburante contra un pobre. Te escucho, Campo. No, no, simplemente te quería decir en Alemania que tuvieron que cambiar lo que tenían planificado. Iban a confinar en Semana Santa. Exacto. Lo primero que dijo Merkel fueron dos cosas. Pido perdón y la responsable del error soy yo, de la equivocación soy yo. ¿Pidió perdón? No por su accionar sino por lo que había pensado porque siquiera lo llegó a ejecutar el plan. Y acá sabés qué pasa, Luis, acá te van diciendo porque yo ya la escuché a Bisotti, ya voy escuchando a los periodistas que operan, vas escuchando como le van diciendo a la gente mirá, yo que vos, fijate, porque se muere todo el mundo, se muere, loco, yo me voy a morir de tristeza si no puedo tener una vida, si no puedo abrazar a mi hijo, si no puedo ver a mi papá y sobre todo no puedo laburar para mantenerlo, Luis. O sea, si yo tengo que salir todos los días a la calle, sabiendo toda la gente que se muere por segundo en el mundo, entendés, de un ACV, de cáncer de colon, de cáncer de mama, de cualquier cosa que se te ocurra, no salgo a la calle, de accidente de tránsito, o sea, es como una, operemos para que la gente la pase peor, además del COVID envenenemos a la gente, debe ser un plan, debe ser un plan porque además les dimos casi un año para que pongan los hospitales, los respiradores, las enfermeras y también se cagan en eso porque no lo vacunaron. Entonces, viste, basta de doble moral. Bueno, volvemos al tema inicial, Vivi, para que no parezca una cuestión descontextualizada. Pasó un año. A ver, yo le pregunto al Secretario de Transporte de la Nación si mejoró el transporte público sabiendo que íbamos a tener esto. No, no pasó nada. No mejoró el hospital público. Entonces, cuando te digo esto, te lo digo con dolor, hasta con un dejo de frustración terrible. No solamente no nos mejoramos, no solamente no nos preparamos, sino que lo único que teníamos para combatir la pandemia que es la vacuna la distribuimos a los punteros políticos. ¿Te das cuenta lo horrible que somos? Dos cosas. Una, Fede, gracias, me consiguieron este video que te digo, yo ya despido a Luis, me voy con Amalia que está esperando. El colectivero que es pobre es contra pobre porque es el colectivero con un pasajero que le dice, dale flaco, van 10 personas, déjame subir, no llego al laburo. Y por otro lado, vamos a hablar después de ver ese video, lo que están costando los vuelos para traer vacunas. 300, Lucas Verdes escuché ayer que cuesta cada vuelo, hizo un montón de plata que es un montón de plata que sirvía para comprar vacunas. Encarece el precio de cada dosis. Absolutamente. Vamos a ver lo que pasaba con un pobre versus otro pobre, por favor. ¿Eh? Y yo también. Decile, decile al gobierno que me saquen los 10 parados y yo te llevo todo lo que vos quieras. A vos y a todos los que están allá. ¿Y yo qué hago? Decíle al gobierno que te saquen los 10 parados. Decíle al gobierno que te los saquen. Bueno, yo me quedo acá. Capo, de laburante a laburante, estoy llegando tarde el laburo. Papá, dejálo, sería el chofer. ¿El problema? ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy jugando. Pero estoy jugando. Pará, pará. Pará, pará. ¿Le hiciste el quilombo al coche que va adelante? ¿Le hiciste el mismo quilombo al coche que va adelante? Y bueno, menudo, entonces, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. No, porque tengo 10 parados. ¿Eh? Bueno, Luis, eso era el pobres versus pobres. Me confundí. Es así todo el tiempo. ¿te termina? ¿Sabe cómo se resuelve si ese pobre chofer pudiera tener un poco de instrucción y de preparación de decirle, bueno, vení, subí, ponete de espalda, mira para el vidrio, ponete el barbijo, educación, Vivi, pero se aferra. Luis, Luis, no, Luis, Luis, se aferra. Perdón, es lo menos ideológico que hay el discurso del chofer. El chofer está tratando de hacer lo que puede todos los días con los pasajeros que se quedan en el molde y después otro se para y le dice, chico, tarda el laburo. Se aferra al protocolo porque tiene miedo que lo sancionen. Por eso se aferra al protocolo, Luis. Pero tiene razón y por eso recién le decía a mi hija. ¿Qué va a hacer subir a dos y que lo haga especular a ver si sube alguien? Pero ¿sabés que me acuerdo el año pasado? Un padre que iba a operar a su hijo con cáncer, con un tumor en la cabeza y el policía no lo dejaba pasar. Todo, todo de un nivel. El tipo decía, voy a operar a mi hijo una noche hicimos la nota de la piba esta que quería el abrazo de su padre. ¿Te acordás? Que quería el abrazo de su padre y se moría de cáncer y que no le pudo dar el abrazo final. Bueno, pero pasó un año y las condiciones son infinitamente peor que las que teníamos hace un año. Yo te digo algo, yo sigo hablando con Pablo que es el papá de Solange. Yo me hice amiga de Pablo el papá de Solange. ¿Vos sabés que nunca nadie lo volvió a llamar? Ya no lo llamaron en ese momento pero no lo llamaron después no lo llamaron después del después y no lo llamaron ahora. O sea, el padre de Solange perdió una hija no se la devuelve nadie ¿entendés? Y no lo llamaron nunca más. Es el olvido. Viviana, cuando... A la mujer también del inspector Roldán nada, nada. La gente fue obediente. La gente fue obediente cuando el Estado te dijo te tenés que quedar siete meses adentro y usar barbijo se quedaron siete meses adentro. Ahora bien, cuando fue el velatorio de Diego Maradona dijeron vengan todos para la Casa Rosada. Entonces, la gente obedece y lo que le dice el Estado hace. Cuando nos tuvieron que encerrar nos encerraron la gente obedeció. Cuando te dijeron vení, contagiense todos en el velatorio de Diego Maradona así lo hicieron. La gente tiene que elegir cómo vivir o cómo morir. Luis, antes de irme a Amalia Granata que tuvo la delicadeza de esperarnos amorosa. Gracias Amalia, ya voy con vos. para cerrar, para cerrar, porque siempre que hablo con vos me apasiono, sos un apasionado, queremos las mismas cosas. Yo creo que la mayoría de los argentinos queremos las mismas cosas. Queremos todos la paz, la no violencia, no me importa cómo piense el otro, si no es chorro, si no afana. Yo ahora vuelvo a ver que están hablando mucho de la fase 1 y digo, otra vez le van a arruinar la vida a la gente y no es que yo sea ni anti cuarentena, ni anti esto, ni anti... Soy patriota y sé que si eso fuera a pasar es una locura para todos los argentinos. Nosotros podemos morfar, pero nosotros no podemos pensar en nosotros, tenemos que pensar en los demás. Si esto se vuelve a fase 1 y vuelve todo para atrás, la gente se muere pero no de COVID. Se muere, no puede más. Estamos a nivel psicológico agobiados. Imaginate la gente que no puede más o la gente, como decía Donda, que no fue esencial como un albañil en esta pandemia. Te escucho, Luis. Sumale que pasó un año que ya aprendimos, ¿te acordás que en tu programa inauguramos la frase que Alberto se había enamorado de la pandemia, que estaba abrazado de la pandemia como Cordobel Fernet? Te dije yo y me puteó todo el mundo y habían pasado nada más que 50 días. Te dije, estos tipos no tienen una mirada más allá que la encierro. Son incapaces de trabajar otra mirada, mirar lo que está pasando en el mundo. Pasó un año, pasó un año y pareciera que la película se va a volver a repetir porque inexorablemente somos así, somos esos animales que tropezamos varias veces con la misma piedra. yo te lo vuelvo a repetir con la gravedad de que tenemos ya 55 mil muertos y que las pocas vacunas que llegaron a este país se privilegió a una casta política por encima de los que realmente los tienen que cuidar o los que tienen que estar en la terapia o de los viejos que están en el asilo esperando tener alguna respuesta. Entonces va a ser muy difícil. El gobierno deberá evaluar con mucha inteligencia porque pasó mucha agua abajo del puente y hizo todo mal. Todo mal. Difícilmente vos le puedas dar a un paciente la misma medicina cuando vos sabés que hizo todo mal. Y eso fue, eso es absoluta responsabilidad intransferible que tiene el Estado. Hizo todo mal, pero bueno, comparto el argumento tuyo, veo que están preparándonos, viste, cuando te van preparando la nalga para el pinchazo, viste, te van purito, rica, yo estoy casi convencido. Mirá lo que le decía Kreplak ayer a Romina. Mirá, tenemos la placa de esta, espero no tener que pedir el retroceso a fase 1. Yo creo que están como tratando de tantear a la sociedad, Luis. Hoy dijo en Radio La Red, esto puede ser largo, puede durar mucho y ser serio. Sí, de eso estamos seguros, pero me da la impresión que además de eso, yo... Mientras yo voy con Amalia, así te escucho, Campo te escucha. No, lo debatía un poco, el tema de, siempre el chivo expiatorio es mala comunicación. Hay mal, no hay criterios claros para la toma de decisiones, entonces te dicen, no, se va a tener que pagar usted el hotel, a los 20 minutos dicen, no, 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 lo pague, ¿me entendés? ¿A serio va a haber restricciones horarias? Bueno, la desmintieron a la... Entonces digo, a ver, en la excepcionalidad, nadie tiene un sistema perfecto, vamos a ser razonables. Ahora creo que vas a tener que pagarte el PCR cuando llegues al país, pero no va a haber cuarentena, va a depender del resultado de ese PCR. Luis, Luis, te quiero agradecer como siempre, hacemos una catarsis impresionante, vos sabés que te quiero, que me encanta la gente que le pone huevos a la vida y sobre todo a la patria, y a decir, todo lo que no es políticamente correcto, pero si la patria es el otro, tenemos que poner los huevos sobre la mesa o nos comen crudos. Así que alguien tiene que hacerlo. Ahí tenés, ahí tenés, Vivi, un claro ejemplo de lo que hay que hacer. Amalia tenía una vida maravillosa llena de dicroica, de luces que le iluminaban. Decidió entrar al barro de la política y probablemente muchas veces le dan ganas de llorar y tomarse el palo, seguramente, pero es lo que necesitamos, que la gente honorable se meta, se involucre, porque si no se meten los honorables se meten los bandidos. Esta es la historia de la humanidad. Así que te mando un beso enorme, Vivi, me encanta verte, me apasiona escucharte y a no bajar la guardia nunca. Un beso enorme. Un beso enorme, un beso a la mili, como siempre.